Aveo mi reina querida En mi mente ya varía un peneñe en mi Tu sonris a perfumar, el amor que va a ser de hui Y por eso mi amante eres agua y talle Y en el bosque más espeso hay con ese año reír Recordando de tus besos monstruos y rangas en el hui Solo te pido mi amada, tu pesera hanga a mi Que para ti ya no es nada, un tema de baili Ya sé que tengo otro amante, cariado y por ahí te ve Y ese hombre arrogante, ocultaba y cuen en ti ve Que para ti ya no es nada, un tema de baili Que para ti ya no es nada, un tema de baili